Innovación, nuevos formatos y narrativas o medios emprendedores en el periodismo deportivo fueron algunos de los elementos que formaron parte de la presentación del libro Periodismo Deportivo de Manual, una obra coordinada por el profesor de la Universidad de Sevilla, José Luis Rojas, y que ha contado con la participación de 16 docentes de 10 universidades de hasta cuatro países distintos. La publicación aspira a ser un referente en un periodismo, el deportivo, que Rojas califica de innovador por convertirse en un campo de pruebas y propuestas que más tarde se ven trasladadas a otras áreas del periodismo. Se ha convertido el periodismo deportivo en una especie de laboratorio de experimentación por su capacidad creativa permanente a la hora de hacer propuestas nuevas, experimentar con nuevas aplicaciones, nuevos formatos, nuevos lenguajes que después, curiosamente, han sido replicados en otras áreas del periodismo. Por tanto, sí, en ese punto que nos encontramos, se puede hablar de que es una área innovadora. Nuevos métodos, modelos, lenguajes, formatos, pero todo ello sin olvidar los orígenes. Según el profesor Rojas, la preparación y la formación del periodista de hoy día es clave para diferenciarlo del simple aficionado deportivo con acceso a Internet. Exige una alta preparación técnica, más ahora con todo lo que se está moviendo, se está cambiando todo a diario en las redacciones, hace falta estar muy bien preparado. Y eso además nos va a servir para reivindicar la profesionalización del periodismo, para diferenciarnos del fan. Porque ahora cualquiera parece que sabe de deporte, en redes sociales, en cualquier web, en cualquier blog, escribe sobre ello, pero realmente no se hace con profesionalidad. Por tanto, ahora es el momento de reivindicar eso y de apostar por los fundamentos clásicos del periodismo, que son la ética profesional y el cuidado por el lenguaje. La jornada finalizó con una mesa redonda donde se debatió sobre el presente y el futuro del periodismo deportivo en aspectos como la conexión entre la universidad y la empresa, la imagen del periodista deportivo de hoy día o el papel del fútbol en relación con otros deportes. En el debate participaron, además del profesor Rojas, el profesor de la asignatura de Periodismo Deportivo, José María Herranz, y los periodistas Román Escudero y Alberto Abril, de Castilla-La Mancha Media, y Alberto Bal, del medio eldeporteconquense.es.